Buenos días y bienvenidos al webinar del día de hoy, en donde vamos a tocar el tema de interpretación de análisis de aceites. Yo soy Kenneth Kenta, supervisor de operaciones de móvil, y el webinar de hoy se encuentra dentro del marco de sesiones de Smart Experts y busca complementar la información de nuestras sesiones anteriores, en donde hemos visto temas como monitoreo de condición, como servicios predictivos. Para ponernos en contexto sobre la interpretación de análisis de aceite, miremos primero cuáles son los beneficios que podemos conseguir a través de una correcta y oportuna interpretación. Beneficios tales como incremento de la disponibilidad y la productividad de nuestros equipos, nos ayuda a detectar problemas antes de que ocurra la falla, y lo vamos a mirar muy a detalle un poco más adelante, nos ayuda a reducir las paradas no programadas y por ende nos ayuda a reducir los costos de mantenimiento asociados a ello, nos ayuda a hacer extensión de vida de los activos y también la extensión de vida del aceite a través de un buen monitoreo, nos ayuda y nos facilita llegar a conclusiones en los análisis de causa raíz, y además nos puede ayudar también y facilita la extensión de las garantías si es que hemos tenido un buen programa de monitoreo con un alto porcentaje del cumplimiento. Entonces, adentrémonos un poco más en este concepto del análisis de aceite. A ver, primero para hablar del análisis de aceite, voy a hacer una pequeña metáfora entre una muestra de sangre y una muestra de aceite. Ambas son el diagnóstico en un momento. ¿Qué significa? Nosotros si tomamos una muestra de sangre o una muestra de aceite, lo que nos va a decir es que le está pasando a ese equipo en ese momento, en un momento determinado. ¿Cómo la ubicamos? ¿Cómo ubicamos ese momento? Por ejemplo, en el análisis de aceite lo ubicamos con la fecha de muestreo, lo ubicamos con la hora, con las horas que tiene ese aceite o con las horas que tiene ese componente. Entonces, lo hemos ubicado en un momento de la línea de tiempo de la vida del aceite o del componente. Tanto el análisis de sangre como el análisis de aceite se complementan con otros ensayos. ¿Con qué complementamos el análisis de aceite? Con técnicas predictivas, filtrografías, ferrografías, videoscopías, termografías, análisis vibracionales. Se complementan con otros ensayos porque así enriquece más la información que se tiene para poder tomar mejores decisiones. Lo tercero es que siguen ambos un plan dependiendo del propósito. Es decir, yo no me tomo una muestra de sangre cada semana si es que no tengo un propósito. Normalmente, cada cuánto tiempo nos tomamos una muestra de sangre con un plan anual, ¿cierto? Cada año yo me tomo una muestra de sangre. ¿Por qué? Porque hay un programa de mantenimiento de mi cuerpo. Si yo tuviera alguna observación, por ejemplo, si tengo los triglicéridos elevados, me van a decir, bueno, entonces tu programa va a tener que cambiar, te vas a tener que hacer un chequeo en tres meses o en seis meses. Pero yo tengo un programa. No saco muestras por sacar. Lo mismo sucede con el análisis de aceite. Yo saco muestras en mi PM o cuando voy a cambiar mi aceite o voy sacando muestras de monitoreo con una frecuencia determinada que me permita tener gente para poder hacerlo, gente disponible, recursos, tiempo y sobre todo el tema de costos. Y finalmente, el desarrollo de capacidades. ¿Por qué? ¿Quién interpreta el análisis de la muestra de sangre y el análisis de la muestra de aceite? Lo hace un experto que va desarrollando capacidades en base a experiencia, en base a estudios, en base a lo que va viviendo el día a día dentro de su operación. ¿Por qué? Porque cada operación es particular. Entonces, el tema del análisis de aceite es muy importante. El aceite es la sangre de nuestros equipos. Y al ser la sangre de nuestros equipos, nos va a dar información muy valiosa para poder hacer una correcta interpretación. Entonces, entrando a conceptos básicos, el análisis de aceite es una aproximación científica. ¿Por qué digo que es una aproximación científica? Porque lo hace un laboratorio acreditado, certificado. Utiliza métodos que son estándares a nivel mundial, son métodos ASTM. ¿Ok? Nos da la condición de los lubricantes y a través de la condición del lubricante yo puedo inferir el estado de un componente o el estado de un equipo. Mientras que la interpretación es un arte. La interpretación convierte estos datos científicos en información. ¿Y yo qué hago con esa información? La utilizo para tomar decisiones, decisiones que sean relevantes para mi equipo y oportunas. ¿Ok? Entonces, la interpretación finalmente termina siendo una herramienta muy, muy importante. Pero se soporta sobre el análisis de aceite. Esta gráfica, la gráfica APF. Recuerda que el punto en donde yo puedo detectar la falla y el punto en donde termina ocurriendo la falla. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? Yo tengo mi análisis de aceite. Si hago una correcta interpretación, yo voy a poder reconocer las alertas tempranas que me está dando este equipo o esta falla. Y voy a poder extender la vida de mi activo. Voy a poder alargar esa curva APF a través de una correcta interpretación de análisis de aceite. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr una buena interpretación? Son unas pequeñas herramientas y yo les voy a decir qué es lo que necesitan previo a poder hacer una correcta interpretación. Lo primero, seleccionar adecuadamente sus pruebas. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes deben saber qué prueba les va a ayudar a saber qué cosa en el aceite. Entonces, separamos en tres conceptos los parámetros que se leen en el aceite. La salud del aceite, cosas que se refieren cómo está el propio desempeño del aceite. La contaminación, contaminación externa que puede haber ingresado al aceite y que el aceite está administrando gracias a sus aditivos. Y el desgaste, el desgaste propio del componente que está protegiendo el aceite. Entonces, para determinar la salud, es muy bueno la prueba de la viscosidad, hacer pruebas del FT-IR, como la oxidación del aceite, saber cómo está el TBN o el TAN. Y en términos de desgaste metálico, nos referimos a los aditivos, ¿no? Óscoro, zinc, magnesio. Para contaminación, ¿qué es una muy buena prueba? Hacer contrapartículas, realizar el contenido de agua, realizar el contenido, la dilución por combustible. Y para términos de desgaste, las mejores pruebas, obviamente el desgaste metálico, utilizar un ICP plasma o utilizar un arco y chispa para poder determinar a nivel de PPM cuánto es este desgaste. Las ferrografías analíticas, las pruebas insolubles, son muy buenas para determinar el desgaste. Yo no podría determinar la salud de mi aceite a través de una ferrografía, como tampoco podría inferir el desgaste de mi componente a través del FT-IR. Yo tengo que seleccionar las pruebas correctas para poder hacer una intersección correcta. Segundo, ¿qué es lo que necesito para seguir avanzando? La línea base de mi aceite nuevo. Conocer mi aceite nuevo. Este es un reporte de nuestro laboratorio en Callao, acá en Perú, Smart Lab, de una muestra de aceite nuevo. ¿Qué necesito saber yo? Valores iniciales. ¿De qué? De viscosidad, del TBN, del TAN, de cuántos son los aditivos que yo tengo. Un tema muy común que suele surgir es el tema del silicio, de un aceite nuevo. El silicio, ustedes van a recordar, y lo vamos a ver más adelante, que proviene de dos fuentes. O es el aditivo del aceite, el aditivo antiespumante, o es contaminación externa. Los lubricantes suelen tener un paquete de silicio inicial que forma parte del aditivo antiespumante y no está relacionado a contaminación externa. Entonces, este valor alto en silicio se debe al valor del aditivo y no debe alarmarnos. ¿Y qué también necesitamos saber nosotros al interpretar los análisis de aceite? Primero, si es que han cambiado las tecnologías. ¿Qué tecnologías? Las tecnologías del aceite. Si es que van, por ejemplo, en aceites de motor, migrando de tecnologías C4, C4+, C4, CK4. ¿Por qué? Porque esos cambios de tecnologías generan cambios en los aditivos y en las propiedades del aceite. Los aceites de motor CK4, por ejemplo, suelen tener menos viscosidad que los aceites de motor C4 o C4. ¿Por qué? Motivados por el ahorro del consumo de combustible. Y es que también debo saber si es que mi aceite está cambiando especificaciones. ¿Ok? Si se le ha sumado alguna especificación, por ejemplo, Caterpillar, MTU, Blender. ¿Por qué? Porque ese cambio de especificaciones lo que va a lograr es que cambie la formulación. Puede ser que cambie la formulación de mi aceite. Si es que se están incorporando nuevos aditivos a la formulación. Por ejemplo, es muy ahora muy común ver molibdeno y boro como aditivos nuevos en los aceites. Entonces, eso también me sirve para tenerlo como línea base. Si es que estoy haciendo un proceso de migración o alguna prueba de desempeño, saber si es cambiado de marca. ¿Ok? Eso tiene que ser información que se le envía al laboratorio para que salga bien reportado en el análisis. ¿Por qué? Las marcas suelen ser aceites en algunos casos muy similares, pero las formulaciones varían mucho. Cuando uno las ve, las abre a nivel de análisis. ¿Y si estoy haciendo alguna prueba de desempeño? ¿Por qué? Porque estoy utilizando un aceite sintético, por ejemplo. Un aceite sintético tiene un contenido de aditivos totalmente distinto a un aceite mineral. ¿Qué más necesito saber? Necesito conocer mis equipos. ¿Por qué? Porque si yo voy a encontrar un desgaste metálico a través de mi análisis de aceite, y yo no sé de dónde proviene, entonces no voy a poder hacer una correcta interpretación. En este caso es un cojinete, un cojinete de un motor, que tiene cinco capas. Y cada capa tiene materiales distintos. El flashing, la capa superficial, la que protege durante almacenamiento, es de estaño y plomo. Entonces yo debería esperar en las primeras horas de funcionamiento algo de estaño y algo de plomo. La segunda capa, que es el overlay, que normalmente son trimetálicos, en este caso tiene plomo, estaño y cobre. Entonces yo debería esperar durante el funcionamiento continuo de mi equipo, ver plomo. Una vez que se acabe el plomo, puede ser que yo empiece a ver el cobre. Pero si yo ya sé que se acabó el plomo y empiezo a ver cobre, entonces he tenido un desgaste muy grande sobre mi capa overlay. Tengo un barrier, una capa de níquel, que previene que migren los metales de una capa hacia otra capa. Tengo los linings, que le proveen resistencia hacia la fatiga, que es una aleación de cobre. Y tengo el backing, que es de acero, entonces es hierro finalmente. Entonces, si yo sé de qué están hechos mis componentes, yo voy a poder hacer una correcta interpretación. Y esta información, ¿quién la tiene que brindar? El fabricante de los equipos. Entonces le piden a los fabricantes de los equipos, oiga, ¿qué tiene dentro de qué está compuesto las partes metálicas de mi componente? Y así ustedes van a poder hacer una correcta interpretación. ¿Qué más deben saber? ¿De dónde van a provenir estos metales? En el caso anterior veíamos que en el cojinete íbamos a ver plomo, cobre. Entonces, hay otras fuentes de dónde vienen los metales. Vamos a nombrar algunas, por ejemplo, el boro. El boro viene de un aditivo antidesgaste, pero también puede venir de algún metal que mantenga boro. El cromo, por ejemplo, de los anillos, de las camisas. El cobre, de los cojinetes, como el caso anterior, pero también puede venir de los enfriadores. El magnesio, yo sé que va a venir del aditivo detergente, el aditivo dispersante. El molibreno, que ahora es un modificador de fricción que se utiliza como aditivo, pero también está presente en los anillos. Entonces, yo también tengo que tener en consideración todo eso al hacer mi interpretación. El silicio, que es un aditivo antiespuma, pero también puede provenir de contaminación externa, de la tierra, del polvo. Y sodio, obviamente, con el refrigerante. ¿Ok? Entonces, si yo sé de dónde están proveniendo estos metales, también me va a ayudar. ¿Qué más me ayuda? Y esta es una práctica que yo recomiendo mucho que ustedes puedan hacer. Es la de normalizar los desgastes. La tasa de desgaste significa una velocidad a la cual se está generando el desgaste en un componente. ¿Cómo se calcula? Toman el valor que está saliendo, que les está reportando el laboratorio. Vamos a poner un ejemplo. 50 ppm de hierro, que los ha obtenido en 100 horas. Entonces, dividimos 50 ppm entre 100 horas y lo multiplicamos por un factor. ¿Cuál va a ser este factor? Este factor normalmente se hace al intervalo de drenado que ustedes tengan. Son 250 horas, lo multiplicarán por 250 horas. Son 1.000 horas, lo multiplican por 1.000 horas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a tener finalmente? Una tasa, una velocidad a la cual se desgasta. Vean el ejemplo debajo. Tenemos 27 ppm con 183 horas de aceite y a la derecha tenemos 72 ppm con 488 horas. Yo a simple vista no puedo decir que el que desgasta 72 ppm en 488 horas es mucho mayor, me está generando una alarma. Completamos los dos, normalicemos los dos a 500 horas. Y normalizándolos me doy cuenta de que la tasa de desgaste es exactamente la misma. Y eso es bueno. Yo desgasto la misma cantidad de hierro a bajas horas como desgasto la misma cantidad de hierro a altas horas. Es decir, que las prestaciones de mi aceite en servicio son las mismas y se mantienen en el tiempo. ¿Qué más necesito saber para hacer una correcta interpretación? Límites. Setear límites de precaución. ¿Ok? En el tema de límites hay, por así decirlo, dos vertientes. Yo puedo utilizar dos límites, un límite de precaución y un límite de criticidad, tanto superior o inferior, como también podría setear un solo límite. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, yo voy a setear un único límite que es mi máximo tope a alcanzar y yo fuera de eso tengo que tomar una acción de forma inmediata. Mientras que cuando uno toma dos límites, el de precaución, cuando uno alcanza el límite de la precaución, empieza a monitorear, pide una segunda muestra, toma, hace alguna acción menor para no llegar al límite crítico. Entonces, estos límites nos dan alertas, nos dan alertas tempranas. Nos ayudan como guías para poder facilitar la interpretación y son calculados estadísticamente. Como los OEMs, los fabricantes de los equipos, tienen mucha data del mismo equipo funcionando en el país o alrededor del mundo que sirven para generar estos límites. Los laboratorios de análisis de aceite tienen muchos límites de mucha información analizada a lo largo de los años. Y los fabricantes de lubricantes también tenemos muchos límites calculados a lo largo del tiempo. Este método para calcular los límites, si es que ustedes están interesados en leerlo, es la ASTM de 7720. Ahí están todos los lineamientos para el cálculo estadístico de estos límites. Entonces, ahora, la interpretación de los resultados nos va a permitir tomar decisiones. Entonces, ya vamos adentrándonos un poco más en cómo tomar estas decisiones. Veamos primero una metodología. La metodología SACODE, que es muy popular. Mirar primero salud. Entonces, ¿qué voy a mirar en salud? Todo lo concerniente a lo que está afectando, lo que puede afectar al desempeño de mi aceite. Mido viscosidad a 40 o a 100 grados centígrados. 40 grados centígrados para los lubricantes industriales. 100 grados centígrados para los lubricantes de flotas, que es un estándar. El índice de viscosidad, el índice de viscosidad altamente relacionado con la viscosidad 40 y la viscosidad a 100, pero también con qué tanta variación de viscosidades va a permitir mi aceite con respecto a las temperaturas. Es decir, lubricantes con más alto índice de viscosidad varían menos de temperatura con respecto a… Pero varían menos de viscosidad con respecto a la temperatura. Ver la oxidación de mi aceite. La oxidación es un fenómeno que se produce cuando hay oxígeno, que está presente en el aire, y con la temperatura, que van degradando poco a poco el aceite. La nitración. ¿Ok? Muy común en motores diésel. La sulfatación. Producto de compuestos de mezcla del lubricante con compuestos de azufre. ¿Y dónde está ese azufre, por ejemplo? Ese azufre se encuentra en el combustible. El TBN, que es la reserva alcalina. El TAN, que es la reserva básica. El TBN me va a servir, por ejemplo, en motores diésel. El TAN me servirá, por ejemplo, en sistemas hidráulicos o en sistemas de engranajes. Para ver el comportamiento de mi aceite. Y mirar aditivos. Los aditivos que forman parte de la salud de mi lubricante. El fósforo, el magnesio, el calcio, el zinc, el molideno, el boro, por ejemplo. Por nombrar algunos, los más comunes. Luego de que he mirado salud, entonces yo voy a pasar a mirar la contaminación. ¿Qué factor externo está afectando a mi aceite? Entonces, la contaminación con agua. Puede ser agua de lluvia, puede ser la condensación. Puede ser que en un lavado yo le eché, terminó entrando agua a mi componente. Eso también lo tengo que medir. Pruebas como crepitación, me ayudan a medir rápidamente, a detectar cualitativamente si yo tengo agua. Si no tienen una plancha, pongan la muestra de agua sobre una superficie caliente, sobre un motor. Y van a ver cómo crepita. Cuando crepita, me refiero al sonido que hace cuando ponen agua en una sartén caliente. Se evapora instantáneamente y hace un sonido característico. Dilución por combustible. Es un contaminante externo. La contaminación con refrigerante. Otro contaminante externo. El hollín. El hollín que se forma, su producto de la combustión incompleta. Se va administrando por el aceite. El aceite tiene aditivos dispersantes, detergentes también, que van a impedir que ese hollín se quede pegado a las paredes del componente. Y más bien el aceite los va a mantener en suspensión. ¿Por qué? Porque el hollín es abrasivo. El hollín, al ser abrasivo, va a generar mayor desgaste. El conteo de partículas también me ayuda a saber el nivel de contaminación externa que puedo tener. Mucho cuidado con el conteo de partículas. Los contadores de partículas ópticos recuerden que cuentan sombras. Entonces, si yo tengo burbujas o si tengo aditivos grandes o si tengo alguna contaminación por ahí externa, ese contador de partículas lo va a contar como si fueran suciedad. Ni las burbujas son suciedad ni los aditivos son suciedad. Entonces, hay que tener también particular cuidado al interpretar el conteo de partículas. Y qué metales o qué parte de los elementos que yo leo como metales forman parte de la contaminación. El silicio, el aluminio que están en la tierra, el sodio y el potasio que están en los refrigerantes, el bares, por ejemplo. Entonces, luego de que mire salud y mire contaminación, voy a pasar a mirar desgaste, el desgaste ya propio del componente. Lo miro a través del PQ, el índice PQ, ferrografías analíticas y metales de desgaste ya como hierro, cromo, po, plomo, cobre, aluminio, entre otros, por nombrar los principales. Entonces, vamos a tener una metodología de mirar primero salud, contaminación y desgaste. Recuerden, la CODE. Luego de que yo tengo esta metodología, voy a hacer análisis de tendencia. Y aquí viene ya la parte divertida y la interpretación. Yo tengo que graficar. Todo lo voy a tener que graficar. No voy a poder interpretar adecuadamente simplemente mirando un reporte de análisis de tendencia. Tengo que graficar en el tiempo. Bueno, ese tiempo puede ser fecha de muestreo, ese tiempo puede ser las horas del aceite, o ese tiempo pueden ser las horas del componente. ¿Ok? Entonces, el análisis de tendencia, yo lo puedo graficar en valores nominales, puedo graficar la tasa, les enseñé cómo calcular la tasa. Puedo complementarlo poniendo los límites de criticidad. Me ayuda a saber la línea base, cómo empezó la salud, por ejemplo, de mi lubricante. Me puede ayudar a revelar qué cosa es normal para un equipo en específico, ¿no? Y me puede también ayudar a identificar factores externos. ¿Cómo así? Porque si yo sé que en un momento incrementé la producción en 20% y soy sobrecargando, haciendo un sobresfuerzo sobre mis equipos, yo puedo determinar en ese momento que elevó mi desgaste de hierro. Pero está sumamente relacionado a que yo incrementé mi producción. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo más claro. Miren, este ejemplo es muy bueno. Esta es una tendencia. Vamos a decirle que es una tendencia de desgaste de hierro. ¿Ok? Yo tengo una pendiente inicial. Dentro de mi pendiente inicial, ¿qué significa? Que yo tengo un desgaste normal. Tengo que monitorear. Sí, voy viendo cómo va a ir avanzando mi equipo. Pero mira, hasta las 2.000 horas tuvo un desgaste normal. Encima de las 2.000 horas, ¿qué es lo que ha pasado? Y hasta las 4.000 horas, un poco más de las 4.000 horas, la pendiente de mi desgaste ha cambiado. Y eso tiene que ser una alerta, algo que tiene que llamar a mi atención fuertemente. Si yo tengo una segunda pendiente totalmente distinta al comportamiento inicial, significa de que yo voy a tener una falla incidiente. Y aún, si yo sigo trabajando con el equipo sin haber tomado una acción correctiva, lo más probable es de que yo vaya a tener una tercera pendiente. Esa tercera pendiente significa de que voy a tener una falla inminente. ¿Ok? Si yo le pongo los límites de criticidad, la línea amarilla, que es de precaución, y la línea roja, que es la de criticidad, yo cuando sobrepasé el límite de precaución, entonces yo debía haber hecho un monitoreo, quizás una muestra adicional, pero ya ir a inspeccionar ese equipo, ¿no? O saber las condiciones de ese equipo, de qué es lo que está pasando. Si yo dejo que siga trabajando y siga aumentando el valor, ya casi alcanzando el valor de criticidad, y lo llega a sobrepasar, entonces voy a tener un problema. Los límites, ven cómo los límites acoplados a esta línea de tendencia y mirando las pendientes, nos ayudan a hacer una mejor interpretación. ¿Qué más? Yo puedo hacer una revisión integral. ¿Y a qué me refiero con esta revisión integral? Yo les mencionaba hace un par de slides que al mirar salud, contaminación y desgaste, iban a ser uno por uno, ¿correcto? Iban a mirar oxidar, luego iban a mirar TBN, luego iban a mirar OIN, luego oxidación, ¿ok? Pero hay variables que están relacionadas, hay combinaciones de estas variables. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las más comunes. El silicio externo, el silicio de contaminación por tierra, es abrasivo y me va a generar desgaste de hierro. Entonces, si yo tengo silicio, lo más probable es que también tenga desgaste de hierro. O al revés, ¿no? Si yo detecto que tengo desgaste de hierro, debería ir a mirar silicio. ¿Por qué? Porque si también está alto, ah, entonces esa es una relación de que se ha contaminado, el filtro está fallando, la calor pasa en la emisión de aire que está haciendo que ingrese contaminación a mi sistema. El OIN, yo les mencionaba que es abrasivo. Entonces, si yo tengo alto OIN, lo más probable es que también tenga alto desgaste de hierro. Si yo tengo dilución por combustible, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que mi viscosidad baje. Es lo primero que se mira cuando yo tengo viscosidad baja, ver si es que tuve dilución por combustible. La oxidación, por el contrario, la oxidación hace que mi viscosidad aumente. Yo tengo sodio y potasio al mismo momento, ¿qué es lo que tengo? Que pasó refrigerante a mi sistema. Yo tengo, por ejemplo, plomo y cobre, significa pobre lubricación en algún cojinete, en donde su material, en donde su hábito esté hecho de plomo y de cobre. Si tengo cromo y fierro, significa que tengo alguna rotura de un anillo o un desgaste acelerado de mis anillos. Entonces, ya pasamos de mirar individualmente cada uno de los parámetros a hacer combinaciones. Pero todo esto es un saber previo. Nosotros vamos a saber qué cosas mirar o cómo se están correlacionando estas variables para poder ayudarnos dentro de nuestra correcta interpretación. Ahora, algunos de ustedes deben haber visto esto en algún momento dentro de sus operaciones, al abrir un componente. Esto no sucede repentinamente ni sucede de ganada. Y esto va a llevar a un análisis de causa-efecto. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Como yo lo vi dentro de mi aceite para que llegue a estos niveles de desgaste o a que un motor se rompa o a que asome el bracito del motor porque la biela se movió y terminó rompiendo todo. Nada de esto ocurre de la nada. Entonces, siempre el aceite nos va a ayudar con alertas tempranas. Por ejemplo, y por mencionar una, si yo tengo un alto PQ, que puede haber sido el caso de este rodamiento, ¿qué significa? Significa que estoy sobrecargando mi equipo, estoy teniendo mucho impacto, mucha sobrecarga, o he tenido una alta contaminación que ha sido tan agresiva que ha comenzado a desgrascarar mi componente. ¿Cuál es el efecto? ¿Reduzco la vida útil o tengo mi falla intermitente o tengo mi falla catastrófica del componente? ¿Qué debería hacer? Reemplazar componentes, revisar filtros, revisar admisiones, revisar las condiciones operativas. Pero el alto PQ, por ejemplo, correlacionado con un alto desgaste de hierro, me da una alerta temprana de que algo le está pasando a este componente. Ese componente está sufriendo un desgaste acelerado y yo debo parar y tomar una acción de forma inmediata. Por ejemplo, en el caso del motor, la dilución por combustible, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que la ocasiona? Por ejemplo, periodos de ralentí que tengan prolongados este motor, que yo tenga los inyectores defectuosos o descalibrados, ¿no? Que tengan una incorrecta sincronización. ¿Qué es lo que ocasiona la dilución por combustible? Primero, va a bajar la viscosidad de mi aceite. Al bajar la viscosidad de mi aceite, lo que está haciendo es disminuir el grosor de la película lubricante y va a ocasionar contacto metal-metal. Recuerden que en un cojinete, en un motor, ¿qué tipo de lubricación ustedes deben tener? Deben tener lubricación hidrodinámica. ¿Qué significa? Que los metales nunca van a estar en contacto porque en el medio siempre hay una capa de lubricante que está generada por el movimiento, por el movimiento de las propias partes del motor. Pero al disminuir la viscosidad y disminuir la película lubricante, voy a empezar a tener contacto metal-metal. Una pobre lubricación, un desgaste acelerado, la degradación de mis aditivos, la caída de presión del aceite, por tanto, un comportamiento de mi vida útil. ¿Qué tengo que hacer? Revisar líneas de combustible, revisar la temperatura de trabajo, revisar mis inyectores, calibrarlos, sincronizarlos, evitar rutas que utilicen o que tengan, que generen periodos prolongados de ralentino. Por ejemplo, el caso este del motor, de la foto que yo les mostraba, fue ocasionada por dilución por combustible. Y esa dilución por combustible se alerta en el análisis de aceite. Si yo veo baja viscosidad de aceite, veo dilución por combustible, entonces estoy muy propenso a sufrir uno de estos eventos en mi operación. Entonces, detengámonos ya un poco más en ver casos de interpretación de resultados, casos que nos han pasado a lo largo de nuestra trayectoria, casos que yo he visto particularmente también y que son muy interesantes para poder mostrarse. Si las animaciones me ayudan. Vamos a hacerlo, la animación no me está ayudando, pero vamos a hacerlo muy interactivo. Este primer análisis, ¿ok? Y luego he puesto este gráfico a propósito. Es un gráfico que ustedes pueden decir, oye, es un gráfico un poco activo, quizás puede estar mejor elaborado. Sí, es un gráfico de un escenario que nos pasó hace muchos años. Es un gráfico hecho en Excel. Pero a medida que vamos avanzando en términos de tecnología y experiencia, se van utilizando nuevos software, se van utilizando nuevos programas, la tecnología nos ayuda para poder generar mejores gráficos, que son los que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, este gráfico hecho en Excel, que es del desgaste de plomo. ¿Qué es lo que ustedes ven? Tengo abajo las horas de trabajo del aceite, pero a mí no me termina de cerrar muy bien que tenga dos líneas de tendencia, ¿no? Una línea de tendencia que entre las 500 horas está muy alta, pero otra línea de tendencia que sobre las 1000 horas está muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estábamos mirando toda la flota, o el cliente estaba mirando toda la flota de camiones, en este caso, en conjunto. No la separó por OIM. Vamos a... Quiero ver si puedo separar la imagen. Voy a pedirle a los administradores, a Vanessa, que me puedan ayudar a eliminar la primera gráfica, porque la animación no está funcionando. Cuando yo separo por OIM, es decir, vamos a decir, Caterpillar y Komatsu, yo veo que las gráficas son... Las líneas de tendencia son totalmente distintas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Distintos fabricantes de equipos utilizan distinta metalografía dentro de sus componentes. Y al utilizar distintas metalografías dentro de sus componentes, estos se van a comportar de forma distinta dentro de sus operaciones. Habrá algunos que desgastan mucho más un elemento, por ejemplo, el plomo. Habrán otras flotas que no tienen plomo dentro de su composición. Entonces, pueden ser extendidos a un mayor intervalo de drenado. Yo les mencionaba, este cuadro que ha sido hecho en Excel, no es muy amigable a la vista. Lo que nosotros deberíamos hacer es empezar a utilizar herramientas que faciliten mi trabajo. Hacer esta gráfica en Excel puede parecer fácil cuando uno analiza un solo elemento, pero cuando ya uno quiere poner o quiere mirar varios elementos en una misma gráfica, uno tiene que hacer uso de otras herramientas. Por ejemplo, en Excel utilizar tablas dinámicas, y los gráficos que se vayan generando a través de las tablas dinámicas. O si uno quiere pasar de utilizar Excel a una tecnología un poco más avanzada, podemos utilizar, por ejemplo, Minitab. Minitab es una herramienta estadística. También nos permite hacer unos gráficos muy complejos, pero con mucha facilidad. Con una facilidad enorme. Y si quisiéramos pasar de usar herramientas que están, por ejemplo, en sitio, en tu computadora, con datos que tú debes tener en una computadora, podríamos pasar ya a términos de innovación en tecnología en poder utilizar herramientas que estén colgadas en la nube. Si yo tengo todos mis datos de análisis de aceite colgados en la nube, una plataforma, como es, por ejemplo, Smart Your Business, una plataforma que nosotros tenemos... como parte de nuestra oferta, yo no voy a necesitar tener los datos en un Excel, porque los del laboratorio van a cargar automáticamente esos datos dentro de la plataforma Smart Your Business. Y esta plataforma me va a permitir hacer gráficos automáticamente como yo quiera, gráficos a medida, como yo quiera, en el lapso de tiempo que yo quiera, y pueda mirar lo que yo necesite. Ok. Entonces, este es el caso, ¿no? Un OEM 1 es la misma gráfica separado en dos escenarios. El OEM 1 tiene una tendencia de desgaste hacia arriba, desgaste hacia arriba, pero de forma exponencial, por así decirlo, a 500 horas, mientras que el otro OEM sobre las 1.000 horas ni siquiera sobrepasa el límite de precaución que tenía puesta esta operación para poder controlar niveles de plomo dentro de su operación. Pero aún así, este primer cuadro, el del OEM 1, no me termina a mí tampoco de cuadrar mucho esos comportamientos. Veo unos puntos que están yéndose hacia arriba, pero también veo unos puntos que se mantienen muy estable debajo del límite de precaución. Ok. Y aquí, André, te voy a pedir que hagas lo mismo con esta. Esta es la misma gráfica. Y al separarlos por modelos de motor, puede ser la misma marca, la misma marca, por ejemplo, el Pillar, el Tomatsu, el motor Camis, el motor MTU, puede ser la misma marca del motor, pero el modelo puede hacer una gran diferencia. Modelos 3512B, 3512C, motores QSK60, QSK78, motores 16B, 20B, cada uno va a tener un comportamiento distinto. Y ese comportamiento distinto va a generar que yo tenga que analizar por separado, analizar segmentadamente. Puedo tener toda mi flota de camiones, pero voy a pasar de separarlo por OEM, por fabricante, a luego a separarlo por motor. Y mientras nos corrigen este tema, vamos avanzando. Aquí está. El motor A, un tipo de motor, como yo les decía, nunca llega a sobrepasar los límites de precaución, salvo algunos puntos que deben ser temas operativos o temas de dilución por combustible que se deben también mirar. Pero el otro modelo de motor sí generaba un desgaste exponencial. Y a este motor probablemente sea el que yo tenga que prestarle especial atención y enfocarme en este tipo de motor para poder tomar acciones rápidas y preventivas antes de que ocurra una falla. Luego, si yo ya miré por OEM y miré por modelo de motor, ¿cuál debería ser mi siguiente paso? Mirar por equipo. ¿Por qué? Porque aún así tengan el mismo motor y sean del mismo OEM, los equipos no se comportan de forma similar. ¿Por qué? Tienen rutas distintas de trabajo, tienen operadores distintos de trabajo, tienen turnos distintos de trabajo, y todo eso me va a ayudar a hacer una correcta interpretación. ¿Yo qué debo esperar? Por ejemplo, en este caso, he graficado 10 equipos, es una flota de 10 equipos, de 10 camiones, en donde he podido graficar la viscosidad, el hollín, el desgaste de hierro y el consumo del aditivo del TBM. Yo debería esperar de que todos tengan un comportamiento similar. ¿Por qué? Porque son del mismo OEM y son del mismo modelo de motor y trabajan dentro de la misma operación. Pero yo, haciendo esto, y para esto ya utilicé una herramienta más sofisticada, que es Minitab, que me da los gráficos en segundos, y agregándole unos límites de referencia, que son los límites que yo he trabajado, yo puedo detectar, por ejemplo, en la gráfica del hierro, que es la que está en la esquina inferior izquierda, que hay un camión marcado en una línea verde, de tendencia verde, con puntos encuadrados, que tiene un comportamiento totalmente distinto al de toda la flota. Ese camión, tengo que prestarle especial atención a ese camión. Algo debe tener ese camión en términos de comportamiento, o filtros, o de operación a la zona donde le estén mandando, que está generando un desgaste mayor de hierro. Tener un mayor desgaste de hierro también significa reducir la vida de mi componente. Y, por ejemplo, en el TBN, en el consumo de mi aditivo TBN, que siempre es hacia la baja, ¿por qué? Porque se va consumiendo a medida que van neutralizando los ácidos que van generando en mi motor. Siempre a la baja tiene una pendiente negativa, pero es lineal. Entonces, eso es normal. Recuerden, mientras yo no vea cambios de pendientes, el comportamiento, yo puedo esperar un comportamiento normal dentro de mi componente. ¿Qué más debo hacer? Transformar a tasa de desgaste. ¿Recuerdan este gráfico que les mencioné de hierro? Donde hay uno que tiene un desgaste más acelerado de hierro. Pues sí, cuando yo lo transformo a tasa de desgaste, cuando yo transformo todos estos valores a tasa de desgaste, yo puedo ver que tengo una tasa uniforme. ¿Qué significa tener una tasa de uniforme? Y lo vuelvo a repetir, que yo debo desgastar lo mismo a pocas horas de aceite, 200, 400 horas de aceite, debo desgastar lo mismo a altas horas de aceite. Eso significa que mi aceite todavía mantiene sus prestaciones en servicio y está protegiendo al componente. Cuando grafiquen tasa de desgaste, siempre van a ver unos valores altos al inicio, como entre 0 y 100 horas. Pero esa es una desviación normal por la fórmula. ¿Ok? Con eso no hay ningún problema. Siempre van a tener esa forma de curva muy altas a pocas horas y luego estables a muy altas horas. Eso es lo normal que uno debe esperar. Pero si se fijan, esos puntos verdes que están arriba, la tasa de desgaste de ese equipo que tiene mayor desgaste de hierro, tiene una tasa de desgaste más alta. Ese componente, ese motor, está desgastando más hierro, a una velocidad más alta hierro, como lo está haciendo la flota normal. Entonces, eso me debe llamar una alerta para poder tomar una acción con este componente. ¿Qué luego debo hacer yo? Pasar a inspeccionar mi componente. Ok, yo no puedo abrir mi componente siempre que yo quiera, pero por ejemplo, si yo estoy haciendo una prueba de desempeño, utilizando un aceite sintético. Yo en el análisis de aceite veo que con mi aceite sintético tengo un desgaste menor en hierro, por ejemplo, o en plomo, y tengo una tasa de desgaste, por ende, una tasa de desgaste mucho menor a la que tengo con el aceite mineral o con un aceite convencional, yo debería, yo esperaría poder ver eso físicamente en mi componente. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso, estos cojinetes, los cojinetes que están arriba, que ustedes pueden ver una clara exposición al cobre, recuerden, la primera capa en este componente era plomo, la segunda capa era cobre. ¿Qué significa? Que ya me comí toda la primera capa de plomo, la capa de cobre, que es una, que es un evento, es a donde yo no quisiera llegar dentro de mi operación. ¿Ok? Con un aceite mineral a 9700 horas ya veo esta exposición al cobre. Mientras que con los cojinetes abajo, la foto de abajo, en donde yo tengo utilizando un aceite sintético, ya con casi 11.000 horas de trabajo, apenas, apenas se puede ver la exposición al cobre en dos o tres cojinetes. Quiere decir que lo que yo vi con mi análisis de aceite lo veo físicamente luego al hacer una inspección dentro de mi motor. Y eso es algo súper poderoso para que nosotros podamos demostrar que estamos haciendo una correcta interpretación del análisis de aceite. ¿Ok? Yo a través de mi análisis de aceite puedo determinar que la prueba que estoy realizando o la extensión que quiero hacer con el mismo aceite que tengo en mi operación, la extensión del intervalo de drenado que quiero hacer para poder optimizar costos y optimizar mi gestión. Lo estoy haciendo de una forma confiable sin afectar la vida de mi componente. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, este es otro caso muy interesante. En el cuadro de la izquierda estamos analizando azufre en el combustible. Ustedes recordarán que hasta hace unos años nosotros teníamos un combustible muy alto en niveles de azufre. por así llamarlo de mala calidad, ¿no? Encima de los 4.000 ppm de azufre en el combustible. ¿Qué afecta a mi equipo? No, no le afecta en nada. Ah, pues, ¿qué le afecta? A la derecha vemos los análisis de plomo de un motor. ¿Ok? Ustedes pueden ver que antes de la línea roja tengo puntos de plomo, desgaste de plomos totales muy altos, muy elevados y muy erráticos, encima incluso de los límites de precaución y de los límites de criticidad. Entonces, eso es algo que yo debo tener mucho cuidado. Se trató de controlar con diversos métodos, pero seguía apareciendo. Entonces, a partir del 1 de enero del 2016, cambia la normativa en el Perú y se debe adecuar el nivel de azufre en los combustibles. Y, por ejemplo, esta operación llega a tener niveles de azufre en el combustible menores a 50 ppm de azufre. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Vean la línea roja, el momento en donde cambia la normativa en el Perú, donde la mina empieza a utilizar un aceite con menor contenido de azufre, sin hacer absolutamente nada más en esos equipos, se normalizaron los valores de plomo. Todos se encuentran dentro de los límites de precaución. Es decir, todo se encuentra dentro de normalidad. Salvo algunos puntos que pueden deberse a dilución por combustible, todo se encuentra normalizado, todo se encuentra más estable en el tiempo. Y me sirve también haber conocido un factor externo, me sirve haber conocido un factor externo para poder hacer la interpretación de mi aceite. Eso también nos va a ayudar mucho cuando tengan que complementar varias herramientas en el mismo momento. Estos son los efectos químicos. También me sirve saber que ocurren efectos químicos ocasionados por mi aceite. Y ustedes, y aunque es algo muy común, a veces no se conoce mucho. Ustedes ven un análisis de aceite y ven la salud del aceite normal, la contaminación del aceite dentro de lo que yo espero. El desgaste metálico normal, pero veo un valor de cobre de 200 ppm. No sé de dónde proviene, veo un valor de cobre de 300 ppm, 400 ppm, no sé de dónde viene. Y obviamente un valor de encima de los 100 ppm me tiene que generar una alarma, por ejemplo, en este caso en particular. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba ocurriendo pasivación de cobre. ¿Qué es la pasivación de cobre? La pasivación de cobre es un efecto químico. Ustedes recordarán que todos los aceites tienen aditivos y dentro de estos aditivos se tienen los aditivos detergentes, los aditivos EP. Los aditivos detergentes son los que me ayudan a limpiar la superficie de los componentes de posibles contaminantes y luego obtuvo el dispersante para mantenerlos en su... Y el aditivo EP, el aditivo EP se pega a las paredes del componente. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular se migró de un aceite estándar a un aceite premium, un aceite de una tecnología mucho más alta. ¿Qué significaba? Que al ser de una tecnología más alta su paquete de aditivos era un poco más fuerte. El aditivo EP que había puesto el aceite mineral inicialmente fue removido por el aditivo detergente del aceite sintético. Fue removido y al ser removido también removió, se tuvo un efecto químico sobre el cobre. ¿Ok? No se le llama cobre metálico, se le llama el cobre soluble. Se tiene ese cobre soluble producto de ese proceso de limpieza de los enfriadores de cobre que utilizaba este motor. Y luego el aceite sintético puso su propio aditivo EP sobre los enfriadores de cobre y se detuvo el proceso. Pero entonces, ¿cómo yo lo puedo detectar? En la gráfica de la izquierda es imposible. Yo estoy graficando horas de aceite, veo muchos valores altos de cobre, es imposible que yo lo pueda detectar. ¿Qué puedo hacer? Dos formas. Cambien el gráfico, no grafiquen en el eje X las horas del aceite, me grafiquen las horas del equipo o las horas del componente. Y al hacer ese cambio de horas de graficar como horas de aceite a graficar como horas del equipo, nos vemos de que todos los puntos altos de cobre se encontraron durante las primeras horas de funcionamiento, es decir, cuando tuvo este nuevo aceite. Y luego el evento, este efecto químico desapareció totalmente y no volvió a aparecer. Entonces, es ahí que yo sé que es un tema de cobre. ¿Qué otra forma yo puedo hacer para determinar si tengo un efecto químico como por ejemplo este del cobre? ¿Ustedes creen que si tuviera unos desgastes de hierro encima de los 200 ppm, 300 ppm va a aparecer en el filtro, ¿correcto? Lo mismo debería hacer con el cobre, ¿no? Este caso ocurrió igual, tuve elevaciones de cobre, entonces lo que hicimos fue abrir el filtro. Vamos a abrir el filtro y ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Si yo tuviera altos desgastes de cobre metálico producto de algún evento que no haya sido este efecto químico, yo debería estar viendo todo ese cobre en los filtros, debería estar viendo muchos puntitos brillosos, amarillos, de color amarillo que son del cobre, pero no había nada, no había absolutamente nada en el filtro, entonces eso quería decir que comprobamos que era el efecto químico de la pasivación del cobre. Otra forma como yo la hubiera, como hubiéramos detectado este tema, era por ejemplo utilizar una herramienta más sofisticada como lo es el Minitab para graficar por ciclos. La pasivación del cobre va a ir apareciendo poco a poco a medida que yo voy operando el equipo, pero se detiene, entonces cuando yo drene el aceite en un momento ese efecto va a desaparecer, entonces ustedes ven el primer ciclo ya veo una pequeña elevación de cobre, en el segundo ciclo una elevación de cobre mucho más alta, pero cuando drené ese aceite del segundo ciclo, que pueden ser una vuelta de 250 horas, una vuelta de 500 horas, una vuelta de 15.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, automáticamente se niveló. En el tercer ciclo yo tengo un nivel de cobre muy estable, para el cuarto ciclo muchos más bajos, ¿por qué? Porque quedó un poco de remanente, seguro, no se puede drenar todo del cárter, del motor, quedó un poco que hace que el valor se mantenga un poco alto, pero con cada de nada, ese valor va desnindiendo. Entonces, esta es otra forma para demostrar la pasivación. Entonces, estos han sido algunos casos prácticos, algunos casos que han sucedido en la industria, que nos han consultado para que con nuestra experiencia podamos colaborar dentro de ellos, y así como estos casos, hay muchos casos más. por ejemplo, tener desgaste de plomo elevado también ocurre por tener alta contaminación con refrigerante. Si tienen desgaste de plomo, vayan a ver el desgaste de sodio, perdón, la contaminación con sodio y con potasio, probablemente esos también estén elevados. Graficar es básico en este proceso de interpretación. Yo les mencionaba al inicio que es sumarte, van a tener que graficar, van a tener que utilizar herramientas complementarias, la filtrografía en este caso, conocer la metalografía del componente, conocer cómo está operando el equipo, saber si el aceite ha sufrido alguna variación en su composición y utilizar todo eso para poder hacer una correcta interpretación de la data de aceite. ¿Ok? Entonces, repitamos los beneficios. Si ustedes hacen una correcta interpretación, van a poder incrementar la disponibilidad y la productividad de sus activos. Eso es lo que todos buscamos dentro de nuestra gestión de mantenimiento. Reducir las paradas no programadas que nos cuestan tanto, reduciendo así nuestros costos de mantenimiento. Poder extender la vida de nuestros activos, pero también la vida de nuestros aceites. Nuestros aceites tengan por seguro tienen prestaciones para poder ir más allá de los estándares actuales. ¿Ok? ¿Y cómo podemos demostrar la extensión de la vida del equipo? La extensión de la vida de la aceite haciendo un correcto monitoreo y a través de este correcto monitoreo ir verificando todas las variables de salud, contaminación y desgaste dentro de mi aceite. Recuerden que mientras hay aditivos que se van consumiendo como el TBT, yo tengo desgastes que son siempre hacia arriba. Los desgastes nunca se van a mantener estables o nunca van a bajar. Los desgastes siempre van a ser acumulados. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio me tiene la interpretación de análisis de aceite? Me permite detectar los problemas antes de que ocurra la falla. ¿Recuerden esas fotos del motor roto, del rodamiento carcomido? Todo eso ha lanzado una alerta temprana y esa alerta temprana ha salido en mi análisis de aceite. Por eso es importante que ustedes tengan un buen programa de toma de muestras y un buen programa de monitoreo. Eso es fundamental. Determinado a través de su experiencia, determinado a través de lo que recomienda el fabricante del equipo o determinado a través de lo que podamos recomendar los fabricantes de los lubricantes. Durante un análisis de causa raíz va a ser fundamental tener la historia de ese componente. La historia de ese componente la vamos a poder tener solamente con el análisis de aceite, con el análisis de sangre. Yo sé qué le ha pasado a ese componente. Yo sé si en un momento se elevó el hierro, porque se elevó la producción. Yo sé que en un momento se rompieron los filtros o se saturaron, se vaypaseó el sistema de filtros y tuve mi elevación de silicio y de aluminio. Yo sé que en un momento se pisuró el sistema de refrigeración dejó pasar combustible al componente y veo mi elevación de sodio y de potasio y por tanto veo un incremento de plomo. Entonces, yo sé a través del análisis de aceite todo el historial. Como cuando ustedes van al doctor y les preguntan cuál es su historial, le sacamos el análisis de aceite y ahí está el historial de mi componente. Y por tanto, si yo demuestro como análisis de aceite que estoy desgastando menos, aunque mi aceite está protegiendo mucho mejor a mi componente, me puede facilitar una extensión de garantías. Entonces, recuerden que el análisis de aceite por sí, ese PDF que les entregue el laboratorio, esos resultados numéricos, son simplemente datos. Ustedes, esos datos, es importante que los puedan convertir en información. Esa información, váyanse de hacer gráficas, váyanse de la tecnología, de software, Excel, de Minitab, de mejores herramientas para poder hacer su trabajo más fácil y poder tomar con esa información bien armada, poder tomar decisiones correctas, decisiones oportunas. ¿Para qué? Para proteger todos nuestros activos. Eso es entonces lo que yo tenía para compartirles el día de hoy en cuanto a interpretación de análisis de aceite y pasamos entonces a la sesión de preguntas. Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Excelente presentación, felicitaciones. Muchas gracias. Por favor, que me se vea bien. Sí, se escucha bien, Fernando. Perfecto, gracias. Estuvo dinámica la ronda de preguntas y ahorita voy a compartirte la primera. está relacionada a la evaluación o las consideraciones respecto a los límites condenatorios y dice el participante si debe basarse los límites condenatorios para sus análisis en los que establece el fabricante o puede tomar sus propios límites en base a la utilidad de sus componentes. Ok, excelente pregunta. Vamos a, yo ya mencionaba en mi slide de límites, nosotros podemos llegar a tener recomendaciones de varios límites de trabajo. Primero, nuestro OEM, nuestro fabricante del equipo, nos va a recomendar unos límites de trabajo. Ok, el laboratorio donde estoy analizando mis aceites me puede recomendar otros límites de trabajo. Mi fabricante de lubricante me puede recomendar otros límites de trabajo. Suele pasar que los límites del OEM suelen ser un poco más tolerables, son un poco más altos que los límites que me da mi laboratorio y de los límites que me da mi fabricante de lubricantes. Mi recomendación y la recomendación que yo le hago a todos nuestros clientes es de que ustedes puedan trabajar con límites propios. Si no tiene límites propios porque la operación es nueva, utilicen los límites que les da el fabricante del equipo. Trabajen con ellos hasta que puedan obtener una suficiente data de análisis de aceite que les permita poder, a través de este análisis estadístico que yo les mencionaba de este método ASTM, puedan transformar esa data de análisis de aceite en propios límites, en límites particulares de tu operación. ¿Por qué? Porque tu operación es única, tu operación no se va a comportar como otra operación, tu operación que es a 3.000 metros no se va a comportar como otra operación a 4.000 metros porque tienen diferentes pendientes, porque el material del camino es distinto, porque los camiones son distintos. Entonces, utilicen siempre sus límites propios, apunten a eso, a generar sus propios límites y mientras están recolectando la data, utilicen los límites que les recomienda el fabricante original. Excelente, Kenneth, gracias. Tenemos otra pregunta, siempre relacionada con el tema del motor que parece tener una relevancia importante en estos tiempos. Dice, si con los actuales o con las actuales concentraciones de azufre que tenemos hoy por hoy en el combustible localmente, ¿se pueden extender las frecuencias de drenaje de aceite de motor? Ok, muy buena pregunta también. Es correcto, es correcto lo que menciona este participante. Los niveles de azufre que hoy tenemos a nivel país, a nivel de Perú y a nivel de minería son ya muy buenos. Debajo de los 50 ppm incluso llegando a los 17, 20 ppm en algunas operaciones lo que nos permite hacer una extensión de la vida del aceite. ¿Por qué? El aceite se va a criticar por varios factores, ¿no? Pero uno de ellos va a detonar que todo el aceite debe ser cambiado. Puede ser que la oxidación llegó a cierto punto y todo el aceite debe ser cambiado. La sulfatación que el producto de este azufre en el nivel del combustible puede ser que llegue a un punto que el resto de propiedades esté bien, pero por este factor único todo el aceite debe ser cambiado. Entonces, al tener un nivel de azufre mucho menor en el combustible, mi aditivo, por ejemplo, TBN va a tener mayor reserva, no se va a consumir tan rápido. La sulfatación no se va a generar tan rápido. La degradación, la oxidación también de mi lubricante no se va a generar tan rápido y por tanto yo voy a poder extender la vida de mi aceite generando así ahorros para mi operación. Excelente, excelente. tenemos otra pregunta aquí también. Dice, cuando se extienden las horas de servicio de un aceite, ¿cómo debo interpretar una condición donde la tasa de algún elemento metálico sube significativamente? Ok, sí, también es otra muy buena pregunta. Yo, durante una parte de mi presentación les decía miremos la tasa de desgaste y la tasa de desgaste tiene que ser uniforme a lo largo de la vida del aceite, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que yo desgasto 5 ppm cada 100 horas a pocas horas de aceite tengo que desgastar exactamente los mismos ppm cuando el aceite esté a altas horas de trabajo. Pongamos un ejemplo, estamos trabajando en aceite mineral, hemos migrado un aceite estético y vamos a extender la vida del aceite. Yo voy monitoreando mi desgaste, mi desgaste total, recuerden, el desgaste es acumulativo, ¿por qué? Porque el aceite no se ha cambiado, recuerden, el aceite está dentro del cárter, ha sufrido rellenos, pero se asume que esos rellenos son estandarizados, es decir, yo siempre relleno lo mismo, entonces, esa es una variable que se deja de lado por un momento. Entonces, el aceite que está dentro del cárter es la misma cantidad y por tanto, el desgaste de hierro es acumulativo, siempre va a subir. Yo tengo que hacer dos cosas, primero, si yo trabajaba por decir un número, 250 horas de trabajo o 30.000 kilómetros y luego voy a extenderlo al doble, mis límites tienen que cambiar, yo no puedo seguir trabajando con esos límites que son de 250 horas o 30.000 kilómetros. Voy a poner un ejemplo, los duplicamos, duplicamos ese límite porque estoy duplicando mi intervalo de desgaste. Eso es lo primero. Y segundo, transformo mi tasa de desgaste. Yo veo una línea recta que va desde las 250 horas hasta las 500 horas. Entonces, en este caso, si yo comienzo a ver una pequeña pendiente hacia arriba, lo más probable es que haya ocurrido algo en el motor. Puede ser un tema operativo o puede ser que ese aceite en particular pierde, comienza a perder propiedades en cierto intervalo. Por ejemplo, si a 250 horas yo veo que mi pendiente, mi tasa de desgaste se comienza a incrementar, lo más probable es que lo máximo que yo pueda alcanzar con ese aceite en ese equipo, en esa operación, sean las 500 horas. Yo debería detenerme ahí. ¿Ok? Podría ser pruebas adicionales con otros equipos, podría ser pruebas adicionales corrigiendo algún tema operativo del equipo, pero yo ya debo marcar una primera pauta en ese momento cuando yo veo una elevación de la tasa de desgaste. Excelente. Tenemos otra pregunta, siempre relacionada con los temas de optimización. Dice, ¿qué variables debo mirar cuando extiendo la frecuencia de drenaje de un aceite de motor y supero mi objetivo? O sea, llego al hito planteado inicialmente, analizo las condiciones y veo que todavía el aceite está en buena situación. ¿Qué debo mirar más adelante si quiero ir a más horas? Ok. Bien, otra buena pregunta y también me ha pasado. Extendimos en un cliente hasta mil horas el intervalo de drenado con un aceite sintético y el cliente preguntó lo mismo. Oye, yo veo muy bien el aceite, ¿por qué no seguimos hasta mil doscientas horas? Hasta mil doscientas cincuenta horas. ¿Qué tenemos que ver? Ok. Recuerden, sacode, ¿no? Salud, contaminación y desgaste. En términos de salud, mi viscosidad se está manteniendo estable, bien. La oxidación, la oxidación recuerden que siempre es hacia arriba. Se mantiene dentro de los límites que me dice un fabricante del lubricante o mi OIM. Ok, bien, sigamos adelante. ¿Cómo está mi reserva alcalina en este caso particular del motor? ¿Mi reserva alcalina se ha agotado o todavía hay aditivo? ¿Cuál es el límite de criticidad para la reserva alcalina? Normalmente, la mitad del valor inicial. Si yo empecé con un valor de 10 y hasta las 1.000 horas tengo 8, bueno, todavía tengo una buena cantidad de reserva alcalina con la que puedo seguir avanzando. Los aditivos de mi aceite, porque finalmente son ellos los que comienzan, los que hacen el trabajo de protección. Graficar mis aditivos. ¿Cómo está el consumo de mis aditivos? ¿Se mantiene estable en el tiempo que debe ser lo normal porque el consumo es poco? ¿Tiene una línea de una pendiente negativa ligera o tiene una pendiente negativa muy grande? Si está todavía con una pendiente negativa ligera, mi aceite puede seguir trabajando. En términos de contaminación, es algo importante porque la contaminación, recuerden, que no tiene nada que ver ni con el aceite ni con el desgaste del componente. No le ha entrado agua al aceite, o sea que está bien, no ha tenido dilución por combustible, que está bien, los filtros están funcionando muy bien, están sacando toda la suciedad dentro del aceite, entonces sigamos trabajando con el aceite. Y en el desgaste, el desgaste simplemente mantenerlo controlado, controlado ¿cómo? Mirando la tasa de desgaste. Recuerden, el desgaste siempre va a ser para arriba, no se alarmen porque siempre van a tener más desgaste, se va a ir acumulando el desgaste dentro del aceite. Pero si tu tasa de desgaste se va a mantener constante, entonces ese aceite tiene para darle muchas horas más con un buen programa de monitoreo. Quizás yo les recomiendo, acorten el programa de monitoreo, ya no muestren cada 200 horas, comiencen a muestrar cada 50 horas o cada 100 horas, acorten para poder hacer un mejor seguimiento de la salud del aceite. Excelente, Kenneth. Nos piden una sugerencia y nos dicen ¿qué variables debo mirar cuando analizo la condición o interpreto la condición de un aceite hidráulico? Por ejemplo, en el sistema de levante de tolvas. Ok, los sistemas hidráulicos son sistemas, por ejemplo, en este sistema de levante de tolvas, que piden, primero, altos índices de viscosidad. Recuerdan, el alto índice de viscosidad, eso lo pueden ver en la ficha técnica del lubricante. ¿Por qué? Porque la variación en la viscosidad va a ser mínima con respecto a la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque en el sistema hidráulico, cuando comience a trabajar, la temperatura se va a elevar. Si con la temperatura la viscosidad del aceite cae, entonces no va a ser el efecto sello que yo quiero en el cilindro y se va a comenzar a filtrar. Ese es un buen punto para mirar cómo lo puedo mirar monitoreando la viscosidad 100 y la viscosidad 40. Y lo segundo importante que uno quiere ver en un sistema hidráulico es el nivel de limpieza. El nivel de limpieza a través del conteo de partículas. Los fabricantes de los equipos te van a recomendar un nivel de limpieza objetivo para el sistema hidráulico. Entonces es importante que yo tenga un buen sistema de filtrado, un buen sistema de idealizado que puede ser externo. Puede ser que yo lo lleve a un sistema onboard, por ejemplo, a un sistema hidráulico en una pala y le pongo un sistema onboard para que constantemente esté limpiando mi aceite. Entonces yo evito rayaduras, por ejemplo, dentro de mi cilindro que pueden incrementar la tolerancia y que podrían conllevar a pérdidas de potencia, que llevan a pérdidas de eficiencia y por tanto a pérdidas de productividad. Son algunas de las cosas que yo debería ver, además de mi contenido de aditivos. ¿Por qué? Porque los aditivos en sistemas hidráulicos pueden causar depósitos, lodos, que van a ocasionar que el cilindro también pierda eficiencia y se comience a trabajar. Por eso es que los aceites hidráulicos tienen una composición muy única para este tipo de trabajo. Bueno, gracias Kenneth. Hay una pregunta que está relacionada al conteo de partículas y dice si es referencial o tiene relevancia observar el código ISO cuando se interpretan las condiciones de un aceite de motor. Ok. Esa es otra pregunta que también nos hacen muy seguido. Entonces, en uno de mis primeros slides yo les hice una sugerencia. Que tengan mucho cuidado con el conteo con el contador de partículas porque tiene interferencias. Entonces, si se eliminan esas interferencias su resultado es confiable. Pero, ¿cuáles son esas interferencias? Los contadores de partículas ópticos crean un haz de luz sobre la muestra y proyectan una sombra. Y el contador de partículas va a contar esas sombras. Va a contar cuántas sombras detectan y de qué tamaño de las detectan. Entonces, si yo tengo aire porque agité la muestra la va a detectar como una partícula de suciedad lo cual es incorrecto. Si yo tengo si se contaminó con suciedad porque tomé mal la muestra del mes entonces tampoco no es la contaminación que yo tengo en mi análisis de acero. Y en el caso particular del aceite de motor yo tengo dos factores que no hacen mucho sentido en realizar un contador de partículas con un contador óptico. Lo primero es que la muestra de aceite de motor de por sí ya es oscura. Es de color negro. ¿Por qué? Porque tiene hollín. Entonces, no va a poder hacer un buen trabajo este contador óptico. Y segundo, así el aceite de motor esté nuevo, los aceites de motor normalmente tienen una proporción de aditivos mucho más grande a cualquier otro tipo de aceite. Estos aditivos normalmente son grandes entonces tienen tamaños de mayores a las 4 micras y por tanto van a ser detectadas por el contador óptico como suciedad dándote un valor totalmente incorrecto haciéndote inferir de que tu aceite de motor está sucio cuando no lo está cuando tu aceite de motor está listo para ser usado y con las prestaciones del servicio completa. Hay métodos de conteo de partículas alternos al óptico. El diferencial de presión hay unos equipos que trabajan con un diferencial de presión y por la diferencia de presión infieren un nivel de limpieza. Hay los test de parche en donde uno hace pasar la muestra por un filtro y luego esa muestra de filtro la hace pasar por un microscopio y la comparas con unos estándares que tienes en un libro. Ese por ejemplo sirve mucho para los aceites de motor nuevo y la del diferencial de presión podría utilizarse en otro tipo de tecnologías. Pero tengan presente siempre que el ojín va a ser una interferencia muy grande en el aceite de motor y por tanto ningún laboratorio hace conteo de partícula a los aceites usados de motor. Gracias. Tenemos un sinnúmero de preguntas seguramente se van a contactar con nosotros para atenderlas de hecho estamos tomando nota de ellas y me parece interesante también compartir una pregunta adicional para el cierre. Nos dice si cuando se comparan los TBN de dos aceites es importante tener en cuenta el valor que tienen a determinadas horas o también deberíamos mirar el valor que tuvo o que tuvieron los lubricantes en el punto de partida en el inicio del servicio. Es bueno mirar el punto de partida de los dos aceites pero recuerden que el aditivo que da el TBN puede ser distinto en diferentes productos. Entonces por ejemplo en uno lo puede dar el aditivo el detergente que también sirve que tiene cierta basicidad y provee este aditivo que te provee la propiedad del TBN y en otro aceite el aditivo puede venir por otra por otra fuente. Es importante que ustedes vean el valor inicial pero lo que es más importante es que vean cómo se va consumiendo en el tiempo. Eso es lo realmente importante. El valor inicial te da un punto de partida pero no necesariamente significa que un aceite que tenga más TBN va a funcionar mejor en el tiempo. Vean cómo está esa pendiente en el tiempo cómo se va consumiendo. Recuerden el límite crítico normal es la mitad del valor inicial entonces eso si yo tengo mi valor inicial bien identificado puedo hacer un buen monitoreo y determinar cuándo se ha consumido mi aditivo en el aceite. ok excelente excelente muchas gracias le doy el pase a José por favor gracias Fernando José hola José no se te no se te está escuchando bueno bueno entonces yo quiero no me queda nada más que agradecerles el tiempo que me han brindado con su atención este tema ha sido muy interesante y está como lo dijo José al inicio muy en contexto con la línea de cursos que estamos o de webinars que estamos haciendo en términos de monitoreo de condición análisis predictivos de la gestión de los activos se van a venir muchos temas más interesantes los invitamos a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes genius by mobile en linkedin ahí estamos actualizando constantemente lo que venimos trabajando y si tienen alguna duda adicional no duden en escribirnos a mobile.peru arroba terpel.com y los esperamos en la próxima sesión el próximo jueves a las 10 de la mañana muchas gracias a todos por su atención y los esperamos a las 10 Gracias.